Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. www.eldeportivo.com. Bueno, uno sueña con el estado ideal de una selección y es el segundo tiempo que se jugó contra Francia, ¿no? Si yo creo que el equipo llega bajo esos lineamientos, bajo esa estructura, bajo ese momento, creo que no vamos a tener ningún problema y vamos a pasar esa primera ronda. Ya el cruce va a ser también de análisis con qué rival nos toca, pero si el equipo se encuentra en ese gran momento que lo vimos, sobre todo en el segundo tiempo contra Francia, creo que podemos llegar a igualar lo que hicimos en Brasil o, por qué no decir, lo podemos mejorar. Es importante para cualquier campo de la vida, ¿no? Y hoy vemos un equipo mucho más maduro en algunas líneas. Y vemos un equipo que se está construyendo generacionalmente un cambio, que es en la parte de atrás. Vemos un chico Jerry Mina que está iniciando sus pruebas de selección. Vemos jugadores también que están iniciando, pero también vemos jugadores que ya han trabajado mucho con selecciones y que ya tienen una madurez que le va a permitir a la selección dar pasos y dar pasos importantes. Va a ser importantísimo lo que se ha construido, porque vamos a encontrar ahí ese punto de equilibrio entre la madurez de algunos, que puede ser su último mundial, y los chicos que vienen ahí como recibiendo esa primera experiencia. www.eldeportivo.com.co Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y iOS.